hola qué tal amigas y amigos hoy les voy a presentar cómo hice mi página de abril de mi álbum mi aventura 2021 como ya sabes yo estoy trabajando mi álbum en un formato cuadrado y es lo primero que voy a cortar mide 17 centímetros con una pestaña superior y otra inferior y ahora sí que imprimí muchas fotos en abril me tocaron vivir muchas cosas bonitas como por ejemplo jugar squash después de más de un año de no haber jugado también estuve en el mar vi a mi papá y algunos tutoriales en vivo operaron a mi hermano fue el regreso de rl en la revista donde fui portada me entrevistó flow scrapero estuve en cdmx y aquí quedó listo mi cuadrado y obviamente las fotos son la contrapágina todo lo blanco que ustedes ven es donde yo voy a poner el layout que va a ser como que la portada de esta página imprimí más fotos pero más adelante las vas a ver quise que la portada esta vez de abril fuera con una foto de mi tatillo tenía mucho tiempo que no lo veía y aparte que creen esa guitarra con la que aparece en la foto se la regalé yo y era mía desde hace uff no sé desde que yo era muy joven y entonces se la regalé y se emocionó muchísimo el reto de abril es usar listones y yo voy a usar estos de doodle box ya saben que estoy utilizando material que ustedes pueden conseguir en escapa live adquirirlo está muy bonito y a buen precio no tengo muy claro cómo va a quedar mi layout pero ya vieron ustedes que ya he elegido material y quiero usar los listones así dobladitos pegados como que detrás de la foto si se dan cuenta la foto la recorte de la parte de arriba porque no me encantaba el fondo y así sí me gustó en estas colecciones encontré elementos musicales que van de acuerdo a mi foto así es que me está encantando lo que quiero proyectar viendo aquí la foto se me antoja poner algún diseño que vaya como que de derecha a izquierda saliendo de la cabeza de mi tatillo y meterle ahí como que varios stickers ahorita vamos a ver cómo lo voy a lograr me gustó bastante esta tira de estrellas la voy a recortar ya pero no la voy a pegar la voy a presentar junto con otras cositas por aquí y ya veremos si me convence o no si se dan cuenta había yo sacado ya esa tira de color verde agua pero dije no si me sirve todo sirve aquí los pedacitos sirven bastante entonces vean me gusta me gusta cómo se va viendo y ahora voy a doblar todos los listos citos y los voy a los voy a pegar para después ponerlos debajo de la foto como es lo que yo me imaginé desde un principio aún no he pegado nada pero ya me va convenciendo ahora quiero dibujar este camino sinuoso del lado izquierdo que les había yo comentado hace rato que como que me lo imaginé lleno de cositas o de stickers entonces ya lo dibujé y ahorita lo voy a fondear con esta tinta en este color tan padre que ya saben que es de mis favoritos mientras me ven a hacer esto les cuento que ya vamos cuatro meses de mi álbum mi aventura 2021 y yo todavía no me lo creo me recuerdo que esta actividad la estamos llevando a cabo en el grupo crocs online con gaby cruz cada sábado y ahora sí voy a empezar a pegar mis elementos con el padding glue de pegatuz estoy pegando obviamente lo que yo ya había presentado y que me había encantado entonces ahora sí con toda seguridad se va a adherir todo a mi hoja y te invito nuevamente a visitar la tienda scrap and life hay cosas hermosas que llegaron que ya están arriba con excelentes precios visítala y no te vas a arrepentir te vas a enamorar de todo y te apuesto que vas a querer comprar absolutamente todo también amigas y amigos ya voy avanzando y me está encantando recuerden que esta es mi página de abril entonces tiene que decir abrir por algún lado y tengo que ponerle pues más cositas un título algo que le escriba yo y pues ya saben les había yo dicho que ese camino sinuoso en color menta quería yo meterle varias cositas no ya pegué unos stickers ya me encontré este título entre las colecciones vean qué bonito se ve boys will be boys y como si está con una guitarra mijo yo quiero pegarle cositas de música estrellas fue un regalo entonces un regalito no sé todo lo que me encuentre en los papeles de doodle book puse ya varios stickers pero siento que algo le falta así es que me encontré estas lentejuelas de formas irregulares que también son de doodle book esta flecha entonces voy a seguir decorando como ya les he comentado mi álbum esta vez no va a quedar gordo va a quedar flaquito es lo que me gusta pero va a quedar repleto de fotos ya se los presentaré hasta el final hasta que tenga hasta diciembre del 2021 me van a ver haciendo la última página y en enero se los voy a presentar ya con todo y portada ahora voy a colocar mis puntitos mágicos y te cuento que si tú quieres ver las páginas que he hecho anteriormente enero febrero marzo puedes visitar mi instagram o mi facebook con este abecedario es que he cortado yo el nombre de los meses y he utilizado papel dorado y se ve muy muy bonito ya sólo me falta poner algo en la esquina derecha que veo el espacio ahí muy grande y escribirle algo de mi puño y letra que tal amigas y amigos a poco no está quedando súper bonito ay me falta la esquina derecha que les había yo dicho espérenme tantito ahorita de rapidito se me cortó tantito el vídeo pero agregué también una flechita y puntitos y ya les había comentado que había impreso muchas más fotos así es que voy a pegar dos rectángulos de llenitos llenitos de fotos porque esta vez les digo me tocó ir a la playa convivir mucho con baby elli entonces tengo muchísimas fotos en abril y eso que me faltaron y ahora veamos cómo va a funcionar mi página de abril tengo la portada que es donde está mi hijo con su guitarra después voy a pegar este cuadrado llenito de fotos y este último como inserto lo vamos a poner como si fuera una solapa que va a abrir hacia arriba y entonces me va a dejar ver las demás fotos wow también se le cayeron dos dientes a él y los de enfrente después de siglos ya está chimuela mi nieta así hermosa y para que me entiendan mejor esto que les acabo de explicar nada mejor que ver el proceso para que se den cuenta cómo va a quedar recuerden que para tener bonitos acabados pueden utilizar una plegadera y si es plegaderas de teflón de esa marca mexicana mucho mejor bueno ya vieron aquí cómo abre y cierra esa solapa y cuántas fotos tengo justo ahora no voy a terminar de pegar mi página porque me hace falta una pestaña que es la que iría pegada a la espina pero para que ustedes se den una idea así miren así va a quedar esto aquí hagan de cuenta que ya está pegada y vemos el frente de mi página de abril volteamos y podemos ver la solapa que se hace hacia arriba o hacia abajo y deja ver esa infinidad de fotos tan bonitas vean me encantó espero que ustedes también les cuento que para terminar esta página me llevé como 3 o 4 horas así es que por eso precisamente no les presento un tutorial en vivo porque no lo terminaríamos en las fotos pueden apreciar todo lo bonito que quedó y todo lo bello que pueden encontrar de material en Scrap and Life si te gustó suscríbete a mi canal besitos bye chau